Cuando escucha esta canción, mi corazón quiere cantar así Teleparáticos, los invitamos al igualdad del programa de Celino, Celina, Flora, Flora, Flora y Flora de Martí 2 Claro que sí, su amiga Michelle está con ustedes en www.lacucarachagrupea.com Acompáñame todos los miércoles en el punto de las 7 de la noche ¡Muchas gracias!